Sale la primera convocatoria del año para que pobladores de Teciutlán y la región cursen una licenciatura avalada por la UNAM a través del Instituto de Educación a Distancia del Estado de Puebla Campus Teciutlán en su modalidad a distancia, dando la oportunidad de que desde sus hogares o desde las instalaciones de su escuela se preparen profesionalmente. Humberto Bautista Bautista, responsable del Centro de Educación a Distancia de Teciutlán, comentó que del 8 al 14 de enero estará vigente y podrán consultarlo a través de la página de internet de la institución. Es el convenio que tiene el Instituto para el Estado de Puebla, decir que son aproximadamente 11 licenciaturas que puede cursar, tiene que seguir un cronograma, un cronograma de pasos y es importante que se lea toda la convocatoria, el alumno, la aspirante lea toda la convocatoria, ya que ahí vienen los pasos a seguir, que es registro del 8 al 14 de enero y así sucesivamente. Tiene que hacer, tiene que registrarse en esta página y emitir una ficha, es una ficha de pago que tiene que hacer en el banco. Del 8 hasta el pago lo puede hacer hasta el lunes 15 a las 4 de la tarde. En esta ocasión se ofertan licenciaturas como psicología, administración, ciencias de la comunicación, contaduría, informática, relaciones internacionales, trabajo social, psicología, bibliotecología y pedagogía, respaldados por la UNAM. Los interesados pueden acudir a las instalaciones del Instituto en Teciutlán, ubicado en el Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Gamacho, e incluso ahí se les puede asesorar para iniciar este trámite, ocupando las computadoras de esa institución educativa, que busca lograr que cada vez más jóvenes se preparen profesionalmente. La demanda está por arriba, la demanda de licenciaturas está por arriba de lo que oferta, un promedio de 50 lugares para el Estado en estas licenciaturas que menciono, y bueno, para mayor detalle, el aspirante al descargar la convocatoria, ahí hay una fracción donde dice licenciaturas a distancia, de la UNAM, y ahí puede ver exactamente los lugares que tenemos para este año, que utilizaron el año pasado y la demanda que hubo del año pasado. Rebasa, digo, rebasa la demanda de los aspirantes en nuestro Estado, pero bueno, sí es un buen número de lugares que tienen asignados para nosotros y que sí han utilizado, y me da gusto que algunas personas de aquí de Teciutlán y de la región están cursando alguna licenciatura en la UNAM o con la UNAM. Afortunadamente los costos son los mismos que se manejaron en 2017, quedando en 450 pesos la ficha para la solicitud que deseen obtener de la UNAM. El examen de admisión lo tienen que realizar de forma presencial en Puebla del 14 de febrero al 11 de marzo, y en caso de que el aspirante acredite el examen, entonces tendrá que cubrir una cuota de recuperación de 200 pesos anuales aproximadamente, gracias al convenio de colaboración que tiene la Universidad Autónoma de México con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para beneficiar a los que se integren en la modalidad a distancia. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.